... Largaron la decimoquinta y última prueba del programa sobre la distancia de 1200 metros. Rápidamente el número 15, salió salentera por la hostilidad de la cancha, estirando la ventaja sobre el 10, a dos cuerpos y medio queda el competidor número 9, más adelante avanzando el 11, muy cerca lo hace por el lado interior de la pista el competidor, el número 3 por fuera lo hace el número 4, están ya en la demarcación de los 800 metros, el 9 por la hostilidad de la pista alcanzando la ventaja sobre el 10, por el lado interior queda el número 15, a dos cuerpos y medio viene avanzando el 11, a cuerpo y medio del 12 el competidor número 14, a cuerpo este el 4, van a hacer su pasora por la demarcación de los 500 metros, y el número 9 continúa liderando las acciones con cuerpo y medio de ventaja sobre el 15, por fuera lo hace el competidor número 11, más adelante el 14, muy cerca el 10, más atrás el 4, el 6, el 7, ingresaron en la recta principal, 350 metros para el disco, continúa el 9 marcando el camino, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 11, a cuerpo y medio de los 16 por la interior de la cancha, abierto viene avanzando el 4, más atrás quedó el 15, el 14, el 3, luego lo hacen el 7, el 8, el 5, el 10, 150 metros finales, hay lucha en la vanguardia, el número 6 pasa a comandar la carrera, leve la ventaja sobre el 4, insiste por fuera, más atrás quedan el 9 y el 11, pocos metros para el disco, el número 6 con la ventaja sobre el 4, el 9, el 11, el 3, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.